Con la categoría octava del Metro de Otoño Guido Tennis Pro tenemos en pantalla a Eduardo Chantal enfrentando a Ariel Irigoyen. El primer coche con la zona en la zona inirse al para dejarse puro en la zona. El grupo de barro de Otoño Guido de Otoño Guido de Novo de Nando en la zona de abajo con el barro de Otoño Guido de Nando. La zona en la zona es el ríno de Nando en la zona de Lado de Tหagando al barro y la área en la zona de Lado de Otoño Guido de Nando en casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.